Siempre empezando bien, terminas bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué empezar concentrados, como dices? Y sobre todo, trabajarlo día a día, ¿no? En los entrenamientos, que para eso estamos en los entrenamientos, para fallar ahí y no fallar el fin de semana. Estamos mejorando, estamos haciendo las cosas bien y que ya no cometer los errores que cometimos en la apertura, ¿no? Yo tranquilo, siempre escuchando a los mayores, ¿no? Que ellos son los que me aconsejan, los que me dicen que siempre tengo que tomar las cosas con calma y trabajar como lo estoy haciendo. Tranquilo, contento por jugar en Alianza, ¿no? Por poder contribuir a la bolsa en minutos, como dices, y aparte contribuir con el equipo, creo que me dio bastante a madurar, más que todo, ¿no? como jugador y como persona. Nosotros no vamos a especular ni nada, sino salir a proponer nuestro fútbol y ir siempre a ganar a todos lados.